Finalmente, cuando hablamos de trabajar para superar las asimetrías que se han construido a lo largo de la historia, es necesario asumir que este trabajo debe ser en conjunto, entre quienes se desempeñan en esos, justamente, esos grandes polos de producción, en nuestro caso, Buenos Aires, la capital federal, y quienes hace largos años actúan por fuera de esos polos de producción. Lo que hemos estado trabajando por mucho tiempo en los márgenes de la industria que hablaba al comienzo. Los medios tradicionales de comunicación social se han dedicado a defender los intereses de los grupos de poder, convirtiéndose en el tamiz a través del cual percibimos la realidad. A diario somos bombardeados por una visión que invisibiliza la diversidad y la magnitud de los aportes de los sectores populares, así como las causas de la pobreza, mientras, por otro lado, se refuerzan los valores del gran capital y se justifica la explotación. Necesitamos saber manejar las tecnologías de comunicación. Necesitamos ganar un espacio donde toda la sociedad pueda escucharnos y conocer nuestro punto de vista. Hoy, esos medios de comunicación están en manos de los mismos enemigos de los pueblos indígenas. Hasta ahora, los medios de comunicación han sido instrumentos de dominación y agresión cultural, pero si no los apropiamos, los conocemos y los utilizamos, pueden ser instrumentos para el diálogo entre los indígenas y otras culturas, y cumplir con una función liberadora. En Brasil, de las diez películas de mayor billetería, de mayor taquilla, siempre hay un promedio de alrededor de dos documentales en esa lista. Hay proyectos en Brasil que fortalecen el surgimiento de nuevas formas de documentar. Hoy tenemos dentro de las universidades 52 escuelas en todo el país. Es importante mencionar también que la política del Ministerio de Educación del gobierno Lula ha permitido en todas las universidades federales de hace cuatro años, con el proyecto Reúne, que se hagan escuelas de cine en casi todos los estados. ¿Qué decir de los muchos casos de represión policial que sucedieron en el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010? Ustedes recordarán ese día que fue tan intenso y donde se produjeron una serie de abusos contra compañeros y compañeras que se encontraban filmando ahí. Digamos, nuestra mejor arma es la cámara, pero es una arma de resistencia y una arma ideológica, pero lamentablemente no se lo vio así en el Ecuador, sobre todo por parte de la policía.